Vamos a darle señorita a aprender la nueva danza ¿Y cómo se baila muchacho? Que cómo se baila va con esa tora, ¡ele! Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás Una chamaca me dijo que es sufría de soledad Yo que conozco el remedio, yo preside mi talismán Pregunto cómo se baila, con mucha preocupación Y yo le di su besito, y la fiesta comenzó Y yo le di su besito, y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Frendete de mi cintura, siente el calor tropical Sube desde la cabeza, me barrimo como el champán El secreto está en el pasito, si te va a enamorar Vas a perder el sentido y mañana te olvidar Vas a perder el sentido y mañana te olvidar Ole, ole, la nueva danza va a empezar Va de lado, de frente y pa' atrás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo